Esto es Roblox, pero hoy escaparemos de la prisión de Barry He vestido para la ocasión Suscríbete y comenta, vamos a por el millón Que empiece el juego El objetivo de hoy será escapar de la prisión de Barry Y vamos a intentar hacerlo Como veis, ese es mi personaje que está ahí metido Le vamos a dar a jugar Vamos a poner dificultad difícil, porque somos unos pros Y nuestro objetivo será Escapar de esta prisión Que va a ser un poco complicado Vale, ahí está, supongo que Barry, esta es su prisión Y yo voy a intentar escapar, vale, aquí Uy, va a ser complicado, vale, subo por aquí Me vengo por acá A ver, evidentemente World Record no voy a hacer, pero Usa esta bebida para correr más rápido Vale, 100 Robux, lo compramos Hay muchas más, hola, ahí está un jetpack Vale, abrimos esto Vale, ¿qué pone? Sigue apuntando Vale chicos, tenemos que hacer un parkour aquí Ok, vengo por aquí, perfecto Uy, qué bien, qué bien Tocamos el interruptor Uy, los pinchos esos de abajo no me gustan, eh Saltamos, saltamos, saltamos El objetivo es escapar de la prisión de Barry Y supongo que tendré que enfrentarme A muchos enemigos En primer lugar Ahí está el príncipe Vale, 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 que no me vea Creo que tengo que activar ese interruptor Corre, corre Ya viene a por mí Corre, corre, corre Vale, corre, vamos Me escapo No Que viene a por mí, bro Ah, que voy vestido de preso, de verdad Mira, ahí están todos los que se acaban de unir Corre Bro, me está siguiendo, eh No, me mata, me va a matar Corre, corre, creative, corre Tú puedes Ahora, es por aquí Es por aquí, es por aquí, es por aquí Vale Venga, chaval Ya no te ríes tanto, eh Ya no te ríes tanto Ya me he escapado Seguimos por aquí Perfecto Saltamos Se acaba de tirar un pedo, tío En mi cara Vale, bajamos por aquí Nice ¿No se puede abrir? No, no puedo abrirlo Vale, es un baño esto ¿Se puede abrir? ¿Un váter? ¿Un váter? Uy, este váter pinta que huele raro, eh Vale, nos metemos por aquí abajo ¿Esto? Ah, puedo coger la pala ¿A qué quiero yo la pala? Esta ¡Hala! Tengo que picar What the fuck Seguimos picando ¿Dónde estoy, bro? Vale, mucho cuidado aquí, chavales Saltito Me encantan los juegos de parkour, chavales Pero me ponen un poco nervioso ¿Y ahora qué hago? Para para allá O sea, me está diciendo que en la prisión de Barry hay lava Buah, me caigo Buah Se ha roto Dios Menos mal Vale, seguimos Gente, ¿alguien sabe cuánto me falta más o menos? Supongo que bastante Saltamos los pinchos Salto pinchos No sé esto qué es ¡Oh! Escóndete, escóndete ¡Oh! ¡Me ha dado! ¿Cómo me ha matado, bro? No, me mata Ahora Es el momento de correr bastante Corre, creative, corre ¿Me da tiempo? No, no me da tiempo No, no Me da tiempo, chicos No, no me da tiempo Aquí sí me puedo esconder Vale, me escondí bien Ahora tengo que llegar a esa ¡Corre! ¡Corre! Antes de que baje la bola ¡Por favor! Estoy retrasado ¿Por qué no puedo hacer nada? ¡Bien! ¡Ay! Vale Vale, vale, chicos Ya he visto la salida, ¿eh? Hay que hacerlo de poquito en poquito Vale, aquí me escondo aquí Pasa la bola ¡Perfecto! Y ahora me voy para allá Vale, ahora va a bajar otra bola, ¿eh? Pero no pasa nada Sí Vale, me escondo Vale, perfecto, chavales Nice Y me vengo por aquí Me gusta Subimos escaleras arriba Ah, vale, que ahí está Barry Ahí está Barry, chicos Corre, corre, corre Que no me vea Me ha visto, chicos Corre ¿Qué es esto? Me mata Eh, chavales, no sé qué hacer ahora mismo Me está siguiendo, ¿eh? Corre ¿Dónde está? Se ha quedado ahí Barry ¡Corre! Subimos Nice, 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 nice Corre coñas Me está molando mucho, ¿eh? ¿Lo qué es? Respons Me acabo de tocar Oh, es un ascensor Vale, es un ascensor que me lleva arriba Nice Es la cafetería y formación de seguridad A la derecha Si abro esto No puedo abrir Vale, necesitamos abrir eso Eh, está spawneando aquí gente, chicos Vale, esto Me acabo de tomar un refresco, chicos ¡Dios! What the fuck? Muy rápido Vale, esto es como una especie de parkour, ¿no? Por lo que veo ¿Vale? No 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 Vale ¡Oh, soy muy bueno, chavales! Esto es lo mío, ¿eh? Esto es lo mío No me lo puedo creer Me lo paso a la primera No me lo puedo creer, chavales Hostia, vaya eructo Se acaba de tirar, bro Me lo he pasado a la primera esto Increíble Sube Vale Sala de conservación A ver Centro de teléfonos ¿Hay que hacer algo? Encuentra una escalera Vale, hay que buscar una escalera, chicos Por aquí dentro Mira, activamos esto Y pillamos la escalera Vale, la tenemos Perfecto Oye, oye Gente, soy bueno, ¿eh? No es broma Vale, encuentro una escalera La ponemos aquí, chicos Vale, escalera puesta Están usando mi escalera, ¿eh? Vale, y ahora hay que atarse ahí arriba Estoy arriba ¡Uh, uh! ¡Let's go! Madre mía, como consigue escaparme En este vídeo de la prisión Soy buenísimo, ¿eh? Vale No, 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 no El aire me está empujando a los pinchos Cuidado, creative Tienes que escapar como sea ¡Puedes hacerlo! Mira qué lentito voy Vale, ¿me lo he pasado? Me llevo a caer a los pinchos esos Y me hubiera rayado un poquito ¡Seguimos! Vale, 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 por aquí Uy, esto es parkour, ¿verdad? ¿Vale? Ya me está costando bastante más, ¿eh? De lo que pensaba Vale, lo tengo Vale, estoy Estoy O sea, este parkour está siendo muy complicado Estoy por las tuberías del gas ¡Oh! Sí, vamos ¿Qué tengo que hacer? Cerrar las válvulas Hay que cerrar esas válvulas ¡Corre, corre, corre, corre! Primera válvula cerrada Vale, creo que esto me tira, ¿eh? ¡No! Me mató Vale, esta válvula está cerrada Hay que cerrar ¿Esta otra? Válvula cerrada Y luego tenemos esa otra de ahí, chavales Vamos, 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 vamos Vale, todas cerradas ya, ¿eh? Deberían estar todas cerradas, ¿no? Subimos Sí, ya podemos pasar por arriba Claro, arriba es donde me mataron Vale, ¿cómo subo por aquí? Vale, doy la vuelta aquí Nice, 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 nice Vale, ahora creo que tengo que saltar ¡No! Por favor, chicos Ignoren el tiempo que llevo, ¿vale? O sea, sé que no soy el mejor del mundo Pero para ser mi primera vez en este juego No está nada mal ¿Conseguirá Creative escapar de la prisión? Yo creo que sí ¿Eh? No, tío Casi me caigo otra vez Vale, increíble Ahora izquierda Perfecto Y me meto Nice, nice, nice Vale, ¿cuánto me queda, chavales? Otra vez el aire este, tío Vale, esto es parkour, ¿eh? ¿Eh? ¿Es parkour? Increíble ¡Buah! Me lo paso Vale ¡No! Vale Esto es full parkour, ¿eh? Sí Corre 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 Perfecto Escaleras Oye, oye Que me está pasando, ¿eh? Chicos, que soy bueno, ¿eh? Esto, ventilador hacia arriba ¿No? ¿Qué tengo que hacer aquí? Vale, ahí Nos metemos, nos metemos por aquí Por el túnel de ventilación Vale, ¿dónde estamos? Hostia No me lo puedo creer Está ahí Barry Está ahí Barry, chicos Me ha visto ¿Que lo tengo que matar? ¿El chef? Ah, no, no es Barry Es su chef Vale Eh, chavales, hay que matarlo ¿Qué es eso? Comida zoca ¿Qué es eso, bro? ¡Es un arma! Vale, vale, vale Sí, 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 sí Le pillo No, me ha dado, ¿eh? Me va a matar, chicos Vale ¿Qué es esto? No, me mata Es un lanzacohetes, chicos Con esto creo que puedo darle A ver ¡Dios! Corre, 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 corre Corre, 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 corre Cada vez que me da Se me ralentiza el muñeco ¡Ay! Lo tengo muy cerca Toma No, no, no Me mata, me mata, me mata ¡Corre! No, 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 no Salto, salto Vale No, estoy muerto, ¿eh? Le hago la 360 aquí ¡No! ¡Buah! ¡Le he tirado una burger! Toma Toma ¡Le queda muy poca vida! Toma ¡Toma! ¡Lo he matado! Lo he matado What the fuck, chicos Vale, ¿y ahora qué hay que hacer con esto? ¿Por qué? Me he tomado la poción, ¿eh? ¿Qué es esto, chicos? ¿Vale? Ok Saltamos aquí Perfecto Subimos escaleras Me he tomado la poción de velocidad Arriba a la derecha Vais a poder ver mi salud Vale, aquí le damos a salir Vale, otra vez lo de la gravedad Vale, tengo que esquivar esto como sea, chicos Cuidado ¡Uy! Vamos, 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 vamos Que no me den los lásers Que no me den los lásers, chicos Es súper importante ¡Dios! He esquivado eso como he podido, chicos ¿Vale? Y me meto por aquí Increíble Vale, tengo que estar ya cerca de escapar, ¿no? Usa tablas de metal para obtener a cross No sé qué tengo que hacer aquí, pero bueno Vale, están aquí las tablas Activamos esto Tabla 1 ¿Eh? Ah, vale, amigos Tengo que colocar las tablas por aquí Vale, 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 vale Entiendo, entiendo, entiendo Pillamos esto Vamos, chavales Ponemos la tabla 2 por aquí Y nos faltaría solo una tabla Tengo unas ganas de quitarme esta camiseta ya Quiero dejar de ser un preso Podré escapar de la prisión de Barry Paso por aquí Y coloco... ¡No! No me lo puedo creer Bueno, pues cojo esta Y la pongo aquí ¡No! Vale, me la voy a jugar, ¿eh? 3, 2, 1 ¡No! Tengo un plan, ¿eh, chicos? Solo me queda una Cojo esto La voy a poner aquí Pero apurando mucho Vale La cojo ¡Uf! Menos mal, bro Menos mal Las había perdido ahí abajo en los pinchos Y ahora te la tiro Toma, para que no pase más gente Es mala persona, chicos ¡Hostia! ¿Qué es eso? Dispara Pero no me lo creo que tenga que pelear con eso ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Que le tengo que tirar burgers! ¿Pero qué es esto? Vamos Vale, le tengo que dar en los brazos ¡Corre! ¡Corre! ¡Esto está muy guapo! ¡Es el robot de Barry! Nada, estoy muerto Vale Vale, creo que lo mato, ¿eh? Creo que le... Perfecto Tiene un brazo roto Vale Le rompemos ese Hay que romperle ese también, chicos Como sea ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Vale? Acaba de explotar Es por ahí Hay que escapar por ahí, chicos ¿Vale? ¿Un coche? ¿Me subo? ¿Me puedo subir? ¡Hola, hola, hola! ¡Chicos! Creo que me lo he pasado Creo que me estoy escapando ya de la prisión Creo que sí, ¿eh? ¿Hay algún crédito aquí final o algo? Hay unas flechas, hay unas flechas Bájate, bájate Vale, me vengo por aquí, chavales Vamos Perfecto Vale, 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 vale ¡Vamos, vamos, vamos! Hay que subir ahí como sea ¡Hay que subir ahí como sea! ¿Vale? ¿Vais? Me he caído Salto ¿Vale? Cuidado Buah, aquí es parkour, ¿eh? Este es parkour del chungo, ¿eh? ¿Vale? ¿Escaleras? ¡Sí! Dime que sí ¡Sí, el helicóptero, chicos! Lo hemos conseguido, gente Sí, me escapo Emblema concedido Creative Ganó el emblema Chicos, acabamos de escaparnos de la prisión de Barris Lo hemos conseguido Dime que sí 996 segundos Solo he tardado Super speed Super salto Me vengo por aquí La flecha me trae aquí Me ha llevado a otro juego ¿Qué es esto? 30.000 likes para la parte 2